El 9 de agosto próximo se realizará una inspección judicial en la planta industrial de Atanor en la ciudad de San Nicolás. La medida fue ordenada por la jueza Luciana Díaz Bancalari en el marco del expediente donde se condenó por daño ambiental a la empresa y donde ahora se sumó la explosión ocurrida el 20 de marzo pasado, por la cual ordenó la suspensión de toda actividad industrial de la empresa Atanor hasta tanto cumpla con los requisitos legales correspondientes. La inspección oficial la realizarán los integrantes de la mesa de gestión ambiental que creó la jueza a cargo de la causa. Ese comité está dirigido por el doctor Homero Máximo Bibiloni, abogado especialista en derecho administrativo y ambiental, coordinador de la licenciatura en gestión ambiental de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. A su vez, el doctor Bibiloni va a estar acompañado por Jorge Echarrán, mágister en políticas ambientales y territoriales, entre otros destacados profesionales que integran el comité designado por la jueza. La doctora Luciana Díaz Bancalari anunció que concurrirá personalmente a la diligencia judicial. También citó a esa inspección a representantes del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y funcionarios de la Autoridad del Agua. Asimismo ordenó que se deberán presentar por parte de la Municipalidad de San Nicolás el secretario de Gobierno local Matías Gráms, el subsecretario de Control de la Municipalidad, Oscar Osvaldo Rodríguez y la profesional que trabaja en esa área, Camila Fernández. La empresa está clausurada por el Poder Judicial desde la explosión ocurrida meses atrás. También pesa sobre Atanor una sentencia anterior en la que la misma jueza comprobó que esa industria funciona ilegalmente y ordenó una serie de medidas que la empresa no cumplió. En ese escenario de incumplimiento e ilegalidad, Atanor protagonizó la grave explosión que afectó a los barrios linderos y el río Paraná. Los vecinos a la planta industrial, junto a FOMEA, Foro Medio Ambiental de San Nicolás de los Arroyos, reclamamos que la empresa sea relocalizada, tal como se solicitó ante el Poder Judicial y que la Cámara de Apelaciones dejó pendiente de decisión a lo que surja de los estudios a realizarse en la zona. Algunos de esos estudios ya reflejan la contaminación existente. Por ejemplo, los estudios de la Autoridad del Agua que detectaron que el acuífero Puelche, de donde se extrae parte del agua potable de San Nicolás, se encuentra contaminado con las sustancias que produce Atanor. Por su parte, el Ministerio de Ambiente comprobó que luego de la explosión, los suelos de los barrios linderos se encuentran contaminados con atracina y cloruros. Estos resultados se suman a los ya existentes en la causa judicial donde la Universidad de La Plata comprobó que Atanor contaminó el agua y el suelo de la región. Por ello, la Cámara de Apelaciones, el 11 de mayo del 2023, condenó a la empresa al pago de 150 millones de pesos por daño irreversible al río Paraná, entre otros puntos de condena. La empresa Atanor hasta la fecha no cuenta con los permisos que la ley exige para desarrollar su actividad. Le falta el certificado de aptitud ambiental y tampoco tiene el permiso de vuelco de fluentes líquidos industriales. Requisitos mínimos que la ley exige a este tipo de industrias para estar habilitadas a funcionar y que Atanor no tiene. Es decir, que no solo contamina el ambiente afectando la salud pública, protagoniza graves accidentes y además no cumple con los requisitos legales para permitir su funcionamiento. Por ello, el Poder Judicial no debe y no puede permitir el funcionamiento en pleno radio urbano y debe ordenarse en forma urgente el inicio del proceso de relocalización de la empresa Atanor que ya cuenta con un predio en el Parque Industrial Comirsa que es el lugar donde debe estar emplazada esta industria peligrosa. Luego de la inspección a la planta industrial de Atanor la mesa de gestión ambiental y la jueza a cargo deberán tomar una decisión sobre los próximos pasos a seguir en torno a este grave conflicto ambiental que lleva décadas sin solución efectiva. hasta aquí fue el texto del comunicado de la comisión directiva de FOMEA Foro Medio Ambiental de San Nicolás de Los Arroyos y está fechado el 5 de agosto del 2024 esto es porque el 9 de agosto ya estamos a horas va a haber una inspección judicial en la planta industrial de Atanor en la ciudad de San Nicolás una medida que ordenó la jueza Luciana Díaz Bancalari y va a estar acompañada de una mesa de gestión ambiental donde está el doctor Homero Máximo Bibiloni y el doctor Jorge Echarrán eso es todo por ahora hasta aquí fue Terra Talks News noticias de desamparo ambiental de Díaz